Esto es ver como cuando las papas queman, como se dice, los gobiernos entregan subsidios a la gente, que es lo que pedimos hace años en este país y en otros, que realmente pueda haber una renta básica universal, ¿por qué no? Si se puede ahora, se puede siempre, en una cuestión de decisión política y no de explotar a la gente. Mucha gente es explotada en estos países tan desiguales, entonces es importante eso. Y hablando de explotación y desigualdad, tenemos un contacto ahora con Víctor Álvarez, Víctor Álvarez es, para que vean que tenemos todo tipo de voces aquí en este programa, en este canal, Víctor Álvarez, quiero dar su, lo que me pasó hoy, acá está, ahora lo encontré. Víctor Álvarez es el coordinador del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima, de la provincia de El Limarí. Víctor Álvarez, bienvenido a EMTV, ¿me escuchás? Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Víctor. Te escucho. Bien, bueno, acá decimos siempre que no es sequía, es saqueo, estamos con esa bandera siempre, pero queríamos saber cómo está el tema de, bueno, el faltante de agua, este robo que hacen habitualmente, ahora más sumándole a la pandemia. ¿Cómo es la situación en la provincia de El Limarí, si nos podés contar? Claro, mire, según los datos que se han registrado ya de diversos estudios, no tengo el tema actualizado, no tengo el tema actualizado, pero en la región de Coquimbo existe alrededor de 82.000 personas que no tienen el acceso al agua potable mediante sistema de abastecimiento como la APR o Urbano. Sí. Entonces, de ese 82.000 personas hay un 45% que se abastece por camiones aljibes, ¿ya? Y esas personas están llegando actualmente con 50 litros por día, siendo que la OMS estima que como mínimo, por términos de salud, tiene que ser un consumo de 100 a 150 litros diario. Entonces, estamos hablando de que en Chile el derecho humano al agua potable y saneamiento no está asegurado y hoy día con el tema de la pandemia es aún más complejo porque la gente pide desde el gobierno a nivel central esto de lavarse las manos, pero estamos hablando de que hay gente que tiene 50 litros diarios, entonces no se podría estar cumpliendo. Ya hablamos de un 45% de ese porcentaje que no tiene, pero hay otro 55% que se abastece de pozos y norias y, bueno, eso ya tendría que ver con la calidad de agua que traen los ríos y con algunos pozos que también están quedando colgados producto de lo que tú dices, que es la sobreexplotación. Claro. Entonces, es un tema que es complejo y como Modatima, al menos a nivel nacional, el movimiento lleva 10 años denunciando este problema y hoy día que estamos en una situación crítica, se vuelve aún más visible. Claro. Y te consulto, Víctor, con Modatima, que es el nombre de tu agrupación. ¿Han sacado algún tipo de comunicado? ¿Están trabajando de qué manera para este abuso que es, me imagino, el gran negocio? Si siempre fue un negocio de camión al jive, ahora me imagino que es el doble de redundante porque la gente tiene que lavarse las manos, el agua es fundamental en el tema de la higiene y como vos bien lo decís, hay gente que no tiene ese recurso aquí en la provincia de Limarí, ni me quiero imaginar en todo Chile. ¿Qué plantean desde Modatima ustedes como propuesta concreta hacia el gobierno, autoridades, no sé cómo están manejando? Mire, como Modatima, una de las principales propuestas es la derrogación del actual Código de Agua y también el tema constitucional, o sea, para nosotros hay una ventana abierta a todo lo que viene amarrado con la nueva Constitución. Claro. Que donde ahí se debería consagrar el tema del derecho humano al agua potable y saneamiento. Y eso en términos de consumo humano, pero a nosotros también nos preocupa el tema de los ecosistemas y algo que no se está conversando. Ajá. Y de hecho que también tiene relación con el virus porque diversos estudios han confirmado que existe una relación entre la depredación de los bosques, cuando nace este virus, como traspasa de los animales a los seres humanos allá en China, fue producto de que las personas están cada vez más cercanas a la fauna salvaje. Entonces, en el discurso oficial eso está quedando fuera. Ahora, se está abordando en términos así como bélicos, por así decirlo, que se está enfrentando a un enemigo invisible, pero poco se habla de cuál es la raíz del problema. Y está relacionado con la devastación de los ecosistemas que hay a nivel global. O sea, en Chile hoy día estamos enfrentando desde la emergencia un problema, pero no estamos actuando frente a la raíz de lo que hay detrás de esto, que tiene relación también con la ecología y con cómo nosotros estamos explotando los recursos naturales. Claro, sí. No es casualidad que los países más depredadores son los más afectados, ¿no? Claro. Justamente, claro, el virus lo que hace es detectar o desnudar esta situación de explotación del movimiento que ustedes hace mucho viven trabajando. Te invito, Víctor, a que nos cuentes qué es lo que han hecho como Modatima Limarí este último año, porque si no tenemos que hablar como 10 horas y sé que se hace mucho, pero por lo menos el último año, antes de estallido, después de estallido, ¿cuál fue su rol en la política chilena y en la denuncia de este saqueo? Mire, nosotros como Modatima Limarí llevamos poco más de un año, somos nuevitos, pero acá en Novaya ya no había movimientos sociales en la defensa del agua. Porque es cosa de pegarse unas vueltas para la zona de Montepatria, el Palqui, con Barbalá, y cómo es visible que hay poblaciones que no cuentan con agua, pequeños agricultores que han tenido que emigrar de sus trabajos, de sus viviendas, y por otro lado hay grandes industrias que siguen verdes. O sea, la sequía acá no les afecta todo de la misma manera. Nosotros como movimiento hemos trabajado en recoger hartos datos, porque igual sabemos que es un tema complejo, que no es fácil abordar, que hay mucha tecnocracia detrás, entonces la primera medida para nosotros es informarnos sobre qué es lo que está pasando. Y la otra parte de retomar las redes y tratar de revivir un poco el movimiento que había estado descansando, porque es complejo, o sea, no hay respuestas institucionales que hoy día pueda uno decir de que se ha avanzado concretamente en lo legal. O sea, el movimiento ya está siendo transversal a nivel nacional, pero las respuestas del gobierno siguen siendo las mismas y hasta el momento no podríamos decir que hay cambios profundos. Ahora, por ejemplo, últimamente se está hablando de la Mesa Nacional del Agua, que es una propuesta que nace desde el gobierno, posestallido social, pero es seguir con la misma lógica del mercado. O sea, lo que pide acá la gente, lo que piden las comunidades, incluso la academia, porque este es un problema que se viene estudiando hace 20 años en el país, de que el modelo chileno de agua no es equitativo y es injusto. Único en el mundo, ¿no? Por lo que sabemos, no hay otro país que tenga el agua privatizada, solo este. Claro, igual hay algo porque, o sea, Chile es el país que las tiene completamente privatizadas. En otros países también existe una parte privada, pero una parte del Estado. El Estado siempre puede poner límites, acá en Chile no. Acá en Chile todo se deja en manos del mercado y, si bien es cierto, tanto el Código de Aguas como el Código Civil reconocen que el agua es un bien nacional de uso público, es la práctica quienes toman las decisiones es el sector privado y los que son dueños de derechos y los que, en el fondo, tienen dinero para costear este recurso. Y lo otro que nosotros observamos es el tema de los impactos. Por ejemplo, acá en el Limarí, el río que uno se puede ir a dar una vuelta en el río y es triste ver cómo hoy día se está tratando ese espacio, que en el fondo podría ser el centro de atención de toda esta problemática, donde nosotros como ciudadanos podríamos aprender mucho de cómo se maneja el agua, de cómo funcionan los acuíferos, cómo funcionan los ecosistemas, por así decirlo, pero hoy día es un lugar que está súper degradado. ¿Por qué? Porque se ha dejado de lado, hay mucha desinformación, no hay transparencia en lo que se hace y son pocas las personas las que están decidiendo y solamente lo ven como con un sentido utilitario. Y siendo que los ríos también pueden ser un espacio de recreación, un espacio, como le digo, científico, para que la comunidad, en el fondo, se vaya educando. Claro, claro, sí, seguramente, lamentablemente, te digo, en todas las capitales de América Latina tenemos un río contaminado, ¿no? El Riachuelo en Argentina, el Tieté en San Pablo, las ciudades grandes tienen siempre un río contaminado, triste en realidad. Nos interesa mucho, Víctor, tú con nosotros lo vamos a guardar, porque realmente Monatima ha hecho un trabajo, esto lo digo yo personalmente, espectacular en todo Chile, de denuncia y además también de organizar a la gente. Ustedes hace un año que están aquí, está buenísimo. Creemos que una de las facultades importantes que tiene este país tan injusto es que la gente se organice, porque así es más fácil luchar contra este enemigo poderoso que son los intereses privados y esta constitución maldita que se le dio la dictadura y que esperemos prontamente pueda ser renovada y que el agua sea un derecho humano como es en toda América Latina, creemos en el continente, ¿no es cierto? Así que buenísimo tu contacto, Víctor. ¿Algo más que quieras decir para cerrar? Te escuchamos. Me gustaría agregar en eso que en el fondo nosotros también observamos que acá en el Limarí hay una tradición en el tema del riego, ¿cierto? Hay envases, ya hay como una concepción de que el agua es para el riego. Nosotros vemos el diario, cómo se enfrenta la temática y siempre se habla del agua para el riego. Ahora último se habla del agua para consumo humano como derecho humano básico, pero siempre está quedando de lado el tema de los ecosistemas y la educación que debería ir asociada al desarrollo que se va ejecutando acá en la zona. Entonces, parte de nuestro rol es ese, hablar de lo que no se ha hablado, de cierta manera descubrir cuáles han sido las falencias y de cierta forma también hacer un análisis de los discursos que se manejan en términos de agua. Ahora que estamos en una crisis, la sequía ha sido una crisis constante en la historia de acá de esta zona. Nosotros estamos en un semiario, cada 10 años viene una sequía y nosotros creemos que no es posible que hoy día se siga hablando de una emergencia. Esto no es una emergencia, es algo natural. Entonces, ¿por qué se enfrenta como una emergencia y no se enfrenta planificadamente? Y también involucrando a más actores, porque al final la sociedad civil, la gente común y corriente también tiene una opinión al respecto y también tiene derecho a aprovechar y sacar provecho de los ríos y los espacios de uso común que en el fondo. Y el agua es de todos. Eso, el agua es de todos. Y no es sequía, saqueo, buenísimo eslogan, buenísima verdad total. Bueno, te agradecemos y seguramente pronto estaremos en contacto de nuevo para hablar del tema este que nos encanta y también nos parece interesante que se conozca y se denuncie y la gente se organice. Un abrazo, amigo, nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo, de vuelta, saludos a todos. Gracias. Era Víctor Álvarez, entonces el coordinador de Modatima Limari y nos dio interesantes datos, 82.000 personas sin agua potable, 82.000 personas. Imagínense, hagan una fila de esa gente sin acceso al agua potable, como tiene usted, como tengo yo en mi casa. 50 de estos por día es lo que reciben aquí la gente y la OMS recomienda 150 por día, o sea, reciben muy poquita agua, lo están dejando seco prácticamente. Y claro, él destacaba el tema de que el agua se trabaja, se tiene una concepción en esta región del agua como uso de riego y no como hacia el ecosistema. Y ahora sí, estamos en contacto en este tren que es el informativo de hoy con nuestra querida amiga, doctora nutricionista, Carla Araya. ¿Cómo estás, Carla? ¿Me escuchás? Hola, ahora sí un poquito más fuerte. Bien, perfecto, Claudia. Bueno, Carla, yo quería hablar contigo respecto al tema de... Bueno, habíamos hablado en los primeros programas que estuviste ahí en vivo en el estudio, cuando lo hacíamos en el estudio, todavía ahora ya estamos en nuestras casas, con el tema de las comidas. Y vos habías dado un par de indicaciones muy interesantes con el tema del cuidado, el lavado, la comida. ¿Podríamos repetirlos un poquito para empezar? Sí, claro, Nico. Mira, lo importante... Bueno, no es un lavado de manos que ya debiera ser... ...parte de todas las estrategias de casa. Importante también el elegir los instrumentos en el mejor estado posible. Sí. Ahí, la perdí. Hubo una caída de comunicación. Vamos a tomar contacto. Mientras tanto, queremos decirle que la idea con Carla es hablar sobre las canastas Junaev. Realmente queremos, digamos, meternos en esa canasta, revisarla bien, a ver qué tiene, a ver si realmente lo que... ...el contenido que acá tenemos, este... ...está bien distribuido. Eso es lo que queremos hacer ahora con Carla. Esa es la intención del llamado. Ahí ver si nos atiende. Carlita. Sí, Nico, te estoy escuchando. Ah, perfecto. Bueno, Carla, entonces, decíamos elegir bien las frutas, las verduras que uno va a consumir. Claro que sí, que estén en buen estado, que tengan puntos de maduración óptimos. No podemos comprar los plátanos más maduros si estamos en una época en que tenemos que estar encerrados, porque el plátano es una fruta que madura muy rápido y que aparte ayuda a madurar otras frutas. Te fijas, entonces hay que tratar de elegir nuestro alimento en función de que vayan durando lo que tengan que durar. Te fijas, no que se vayan estando a perder o que necesiten consumirse lo más rápido posible. Bien, perfecto. Carla, bueno, mirá, vamos a hablar un poquito de lo que... Yo te voy a ir hablando un poco de lo que es la canasta de Junaev y vos me vas diciendo a ver si está todo bien. Primero, yo estaba entregando fórmulas lácteas agudizadas en polvo. Como una unidad de un kilo. Sí, mira, estuve revisando, Nico, el tema, porque, disculpa que te interrumpa, porque también en consulta pacientes me han hablado de este asunto, que han recibido esta canasta. Tienen la curiosidad de que si es injusto, no injusto, si compromete el sistema nutricional en cuanto a los niños. Mira, tenemos que partir de la base de que hemos sido criados en una sociedad en la que todo nos cuesta. Te fijas que recibir un regalo, porque en el fondo este donativo es un regalo, no es una obligación, no es una obligación de gobierno. Te fijas porque no está dentro de los planes de alimentación complementaria, como lo es la leche, como es la bebida láctea, o como son la sopa en el adulto mayor o en los niños menores de 6 años. ¿Te das cuenta? Esta es una estrategia de intervención que se organizó de parte de Junaef como para tratar de nivelar, de alguna manera, las carencias dentro de las líneas de pobreza que hay en este país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que ahora, con toda esta situación que está crítica, se determina una especie de canasta básica que se llama familiar, pero en el fondo no es familiar. Es muy importante que nuestra audiencia entienda eso. Esta canasta es una canasta individual para el niño que participa en forma activa del programa de la Junaef. Estuve conversando, además, con personas expertas en el tema que están a cargo de la parte regional de la asunta en la región metropolitana, principalmente. Entonces, me explicaban también que cada región tiene una empresa que está a cargo de distribuir y de formular estas canastas para ser entregadas en los distintos colegios. Lamentablemente, el criterio de entrega tiene mucho que ver con el criterio de utilización del producto. ¿A qué me refiero con esto? A que el Junaef entrega desayunos, almuerzos y colaciones, y resulta que en los colegios se ha visto que hay una merma muy importante de productos, ya sea de ingredientes, ya sea de insumos, ¿te fijas? Y eso no debiera ser. Cuando Junaef hace como un catastro por colegio de cuánto es lo que reciben, cuánto es lo que preparan y cuánto es lo que votan, lamentablemente se asume y se arresta siempre algo que te das cuenta. ¿Y por qué? Porque hay niños que muchas veces, por mañosos, que no les gusta, no se toman la leche, al final se termina votando, no se comen el pan, se termina votando. O no les gustó que el lunes hubiera lenteja, la mitad cumplió la ración de lenteja, el resto la votó. Entonces, lamentablemente, esa misma cultura del mal agradecido, espero que no se entienda mal, tenemos que irlo entendiendo bien, del mal agradecido, entre comillas, hace que ahora el criterio de entrega se mida en función del bien agradecido, del que sí recibe la comida como corresponde, del niño que asiste todos los días a su desayuno, del que asiste y que se come todos los días a su almuerzo, ¿te fijas? En cuanto a la ración que viene descrita, en la canasta, por ejemplo, el kilo de lenteja, un kilo de lenteja son aproximadamente cinco tazas de lenteja, cada taza de lenteja equivale a unas cuatro porciones de legumbre, ¿te fijas? Entonces, si lo multiplicamos, tendríamos aproximadamente unas 18 porciones de legumbre para un niño, ¿te das cuenta? Por lo tanto, un niño podría comer durante 18 días lentejas y está con su porción de alimento completa, ¿te fijas? ¿Dónde se genera el conflicto? En que realmente la gente y la comunidad piensa que esto hay que repartir estas 18 raciones, la abuela, el perro, el gato, el tío, el primo, ¿te fijas? Entonces, ahí donde la gente piensa, oye, qué miseria de regalo, mejor que no lo hagan. ¿Sabes qué? A mí me da mucha pena cuando escucho ese tipo de comentarios. Porque yo te digo, en la vida hay que ser agradecido, ¿te das cuenta? Entonces, esta porción en algo ayuda. El tema a mí, por ejemplo, lo personal, en forma nutritiva, yo no considero que una barra de cereal sea nutritiva, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque en el fondo aplica más a la cariación dental, entrega una gran cantidad de energía de grasas y azúcar en una bolsa muy pequeña. Pero insisto, estamos en una situación de emergencia. Entonces, una barra de cereal sí puede reemplazar una colación en un niño, ya sea una mitad de pan con dulce, ¿te fijas? Entonces, en esta circunstancia, iría dentro de lo adecuado. ¿Te fijas? La cantidad de huevos, están considerados aproximadamente unos 15 huevos en la entrega, unos 15, 20 huevos. ¿Te das cuenta? Entonces, también estamos cubriendo el aporte diario, porque un niño debiera comer por su niño unas tres veces a la semana huevo, ¿te das cuenta? Entonces, ahí vamos distribuyendo. En cuanto a las proteínas animales que vienen dentro de la canasta, lo que es el huevo, que ya lo comenté, está el atún, está el jurel. El jurel es muy alto en omega. Acá en nuestro país, muchas veces la gente asocia la palabra jurel a pobreza, y al contrario, es un pescado que es muy rico en la negatriz. ¿Te fijas que es un pescado que deberíamos consumir todo y que es abundante en nuestras costas? Pasa por temporadas de veda, obviamente, cuando hay pesca masiva. Pero es un pescado asequible, es barato y es muy versátil en su preparación. ¿Te fijas? Dentro de la canasta viene considerado una lata de jurel, viene una lata de atún, viene aproximadamente 300... Bueno, ahí te tengo que decir, Carla, te pago un punto, porque lo que hemos visto, no tenemos la foto, naturalmente no me la mandaron, pero no estaban completas las cajas. Había cajas con la mitad de esto que estamos hablando. Ojo con eso también. Y además, la gente de Junaer, sin protección, descargan las cosas en los colegios sin guantes, sin mascarillas... Es que eso es importante, Nico, que lo destaques, porque Junaer determinó una distribución de las cajas con una respectiva descripción. Y hay colegios en los cuales, como se tuvo que hacer bajo criterio la distribución, los mismos receptores del colegio dividieron un poquito más las cajas para tratar de abarcar un número mayor de niños. Entonces, por eso que en algunas locaciones, muchos papás están reclamando. Por otro lado, no es personal directo de Junaer el que reparte. Te fijas, son las empresas que trabajan para Junaer, las que hacen el reparto, claro. Y lamentablemente es ahí donde faltan fiscalizadores, y es ahí donde son plazas de trabajo para nosotras las nutricionistas, y no estamos consideradas. ¿Por qué? Porque nosotras también tenemos facultades de inspectores sanitarios, entonces podemos corregir todos esos detalles. La entrega se hace con guantes, se tiene que hacer con balanza, se tiene que hacer con gorra, con mascarilla, con termómetro. Te fijas, cosa de que tú, el alimento que entregues esté en las óptimas condiciones. Claro, es parte de esta cultura chilena de tercerizar todo, ¿no? Lo estatal, se lo dan al privado. Para que el privado no haga mal. Claro, sí, pues se hacen los outsourcing, porque lamentablemente todavía somos un país en el cual se centraliza mucho, entonces Santiago es el que determina para todos lados, pero desde Santiago no se quieren mover. Y como es un país tan largo, es muy difícil que se puedan estar moviendo de un lado para otro. Imagínate los sueldazos que se llevarían, que ya son grandes. Claro, entonces ese es el tema, Nico. La gente que recibió esa canacta, digamos, vamos a decirle que lave todo bien, ¿no es cierto? Claro, bueno, importante, obviamente, cuando tú recibes una encomienda, ya cuando tú recibes sobre todo alimentos que vienen envasados, hay que limpiar los envases. De hecho, cuando uno mismo va al supermercado y, por ejemplo, compra las latas de atún, hay que desinfectarlas antes de abrirlas. Muchas vienen ahora con el abre fácil, te fijas, ya uno no pica el sello interno con el abre lata, sino que ya uno con el abre fácil tira la tapa. Entonces, con mayor razón no pueden ser latas abolladas, porque se pueden perder los sellos de calidad. Y por otro lado, hay que limpiarlas, hay que desinfectarlas. Lo mismo si te compras un bebestible envasado, lo mismo si te compras ahora en estas épocas un paquete de arroz, de fideos, tratar de pasarles una toalla empapada en alcohol, como ese tipo de toalla húmeda, te fijas, a los huevos, someterlos a una solución sanitizante, que puede ser agua con un poquito de yodo, o incluso frotarlos con alcohol, antes de meterlo al refrigerador para evitar la contaminación cruzada de ingredientes. ¿Cómo está el tema hoy del agua potable aquí en la ciudad? ¿Sabés cómo está? ¿Si se puede consumir? ¿O hay que hervirla antes? Mira, el agua potable, desde que ya superamos el tema del norovirus, que fue bien complejo, en nuestra ciudad sí se puede consumir. Yo todo el tiempo, y lo digo personalmente con mucha responsabilidad, he estado consumiendo agua de la llave. Sí, hay muchas personas y pacientes que me preguntan qué tan bueno es el bidón. Mira, yo respeto al empresario que se le ocurre aprovechar momentos de crisis y vender un producto. Pero también hay opciones que uno puede hacer. Por ejemplo, si me da una cierta desconfianza, yo puedo perfectamente comprar un filtro y ponérselo a la llave de la cocina, y ahí yo voy solito filtrando mi agua. ¿Te das cuenta? Si la persona le tiene desconfianza ya al agua potable directamente a la llave, la puede hervir y la puede envasar y la puede mantener fría en sus casas. Que también es una conducta que nos sirve, sobre todo en estas épocas de crisis, porque también sabemos que el dinero no está entrando en forma rápida y frecuente a las casas. Entonces, aparte de pagar la cuenta del agua, estarse endeudando, comprando más, tenemos que tratar de ser criteriosos con los recursos. ¿Me fijas? Carla, una consulta. Entonces, en ese sentido se puede consumir. Sí, hemos hablado con colegas tuyos que tienen una visión, yo sé que es la tuya, con el tema de las fechas de vencimiento de los envases. Hay colegas tuyos que dicen que, bueno, se puede consumir pasar unos días, que no es tan estricto, porque ahora como la gente ir al mercado, es más tedioso que antes, porque hay que hacer la fila afuera y todo. ¿Qué pasa cuando un producto se vence? Mira, los productos tienen fecha de vencimiento, claro, los productos tienen fecha de vencimiento en función de sus características organolépticas, que tienen que ver con el sabor, con el olor, con el color. ¿Ya? Yo personalmente jamás le indicaría a un individuo, oye, cómete un producto vencido. Si no importa. Porque muchas veces ocurre que incluso uno mismo ha probado, cuando tú se vence un quesillo. Venció ayer, lo abrió hoy día. Ya tiene un sabor raro, te fijas, ya tiene un sabor agrio. ¿Por qué? Porque vienen con esa fecha, porque se sabe que a partir de esa fecha, la población normal de bacterias que dan el producto va a estar más alta, va a estar más multiplicada, va a estar más multiplicada, entonces no puedes cambiar estas características, te fijas. No te vas a morir, pero sí te puede generar una indigestión. Y en estos tiempos tenemos que evitar lo más posible caer en indigestiones o problemas gástricos, porque la deshidratación reseca las mucosas y sabemos que a este coronavirus le gusta lo seco. Te fijas, la tos seca, la resequedad de las mucosas, porque ahí es donde prolifera y deja la embarrada, en el fondo, en el sistema fisiológico. Claro, una pregunta. De mi parte, ni siquiera hay productos perecibles y no perecibles. De los perecibles, por favor, comprar los que estén más alejados de la fecha de vencimiento, aplicando el first in, first out, que tiene que ver con que utilizo primero el que está próximo a vencer y voy postergando el que está más alejado. Pero evito comprar o consumir alimentos vencidos, porque, ojo, nos faltan, insisto, los que se aprovechan de estas situaciones y empiezan a revender alimentos vencidos, ¿te fijas? Claro. Como para aprovechar la situación. Claro. Entonces, tenemos que cuidar nuestra población por todos los lados que podamos. Congelar el pan. Hay gente que congela el pan, lo deja ahí como en la congeladora el pan. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? Es una excelente opción congelar el pan, sobre todo ahora, que también es un bien escaso, porque ya no podemos ir todos los días a la panadería. Al que le gusta el pan fresco, por ejemplo, puede, el mismo día que lo compra, porciona y congela. Y a la hora de descongelarlo, mete al hornito eléctrico y va a tener pan fresco todos los días. O sea, ¿te fijas? Es una buena opción, pero hay que individualizarlo. No tengo que congelar los dos kilos de pan en la misma bolsa, porque para evitar que pierdan su cadena de frío. Claro. Carla, vos decísme, decísme. Dime. No, no. Y el pan, ojo, si yo lo dejo en la bolsa y no lo congelo por temor, y lo guardo así directamente en el refrigerador, porque hay personas que no congelan, refrigeran, corro más riesgo de que se llenen de mohos. Claro. Porque recuerden que tenemos mucho almigón. Y a los mohos les gustan los azúcares, ¿ya? Y en el refrigerador generalmente hay humedad, entonces se genera el ambiente propicio para que el pan se nos llene de hongo. Entonces, si nos queremos asegurar de que ese pan dure, tenemos que congelar. Perfecto. Carla, vos decís que según lo que circula por internet, los memes, va a tener mucho trabajo cuando termine esta pandemia, porque mucha gente tiene temor a engordar, porque está en la casa, no sabe qué hacer y todo el día come. Los chicos también, los chicos están ansiosos y comen y comen. ¿Cuál es tu consejo, tu opinión al respecto de ese temor que hay a que vamos a quedar todos? No, va a pasar por la puerta, porque este virus, esta pandemia, esta cuarentena optativa lamentablemente en Chile no es obligatoria, nos obliga, nos vamos a comer, vemos una serie y le entramos a las palomitas y así. Sí, ¿cuál es tu mirada al respecto? Mira, tengo varias opiniones al respecto. Una que tiene que ver con mi profesión, ya que las nutricionistas estamos perfectamente capacitadas para hacer atención, consultas online, vía WhatsApp, a través del computador y mandarle su pauta alimentaria, no tengan miedo en eso. Dos, los pacientes que más requieren estar nivelados, ordenados, controlados con sus horarios, sobre todo pacientes que ya tienen una prescripción dietética, una pauta, son los diabéticos, hipertensos, que son el grupo de mayor riesgo y de hecho el grupo que más mortalidad ha tenido con esta enfermedad. Entonces, el paciente, más que desesperarse porque estamos en esta situación, si está siendo controlado por un profesional, apéguese lo más posible a su pauta, porque estando en casa no tiene excusa para no aplicarla, ¿ya? Y por otro lado, el paciente que no ha tenido una asesoría nutricional, que está nervioso, que come a cada rato, traten de ordenarse. Tomar un desayuno temprano, aunque me haya costado a las 3 de la mañana, me tengo que hacer el hábito de despertar y tomar mi desayuno lo más temprano que yo pueda. 9 de la mañana es una hora prudente. ¿Te fijas? Tratar de no comer, dejando más de 3 o 4 horas sin comer, porque en el fondo, si esperamos hasta tener hambre, vamos a tener niveles muy altos de hormonas que son encargadas de guardar los alimentos y multiplicarlos. Entonces, aunque yo como una vez al día, voy a engordar. Entonces, por lo mismo, tenemos que ser ordenados y aplicados. Recordar que el alimento, aparte de nutrirnos, nos aporta placer y tranquilidad. Entonces, si no estamos comiendo a las horas, obviamente que nos vamos a ver más irritables, más molestos, más depresivos, ¿te fijas? Y nuestro alimento, de alguna manera, nos ayuda como un antidepresivo a superar estas crisis. Sí. Recordemos también que si no nos alimentamos bien, nuestro sistema inmunológico se va a ver muy deprimido. También. Evitar en estas épocas de que si tenemos la posibilidad de ir al supermercado, aunque sea una o dos veces a la semana, por favor no llenar el carro de golosinas y comidas catarras. Démosle prioridad a los alimentos que realmente nos sirven. Te fijas, legumbres, arroz, fideo, huevo, leche, carne, pollo, pavo, pestado, alimentos que realmente nos van a aportar y nos van a ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico bien. Frutas y verduras. Ya con las verduras las podemos congelar. Las frutas, tratar de ir comprando frutas que vayan su proceso de maduración siendo pausados, cosa que dure. Enseñarles a los niños que no hay que comerse la frutera completa. Aprovechar de aplicar hábitos de alimentación. Hidratarse. Te fijas, aprovechar esta época de crisis de dejar los vicios de lado, dejar de fumar, por ejemplo. Te fijas porque ya está súper comprobado que el virus se transmite también por esa vía. ¿Cuántos panes son buenos por día? Yo me como 10, por ejemplo. Muchos, pocos. Eso es una exageración. Mira, para un hombre adulto grandote, máximo dos panes al día. Dos panes. Para un niño, claro, para un niño entre 6 y 13 años, un pan al día, porque iría a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde. Te fijas, un adolescente, los adolescentes son muy buenos para comer pan. Tratar de lo posible y limitarlo a máximo un pan y medio, todos con suerte, al día. Te fijas, acordarse también, sobre todo las madres de niñitas que están en etapa preadolescente o previo a su desarrollo, que si las niñas engordan mucho, se les van a adelantar sus procesos de desarrollo y vamos a ver menarquia precoz, pubertura precoz, se van a desarrollar antes. Te fijas, se van a sumar un montón de alteraciones hormonales también. ¿Y cómo se le mete el pan al chico que no le gusta? El niño que no le gusta el pan no hay que obligarlo a comer pan. Escucha, doctor, escuche. Al niño que no le gusta el pan le podemos dar la leche, por ejemplo, con cuáquer para cubrir, por ejemplo, la ingesta de carbohidratos complejos que requiera a la hora de su desayuno de su once. Le podemos dar una leche con sémola, leche con harina tostada, porque en nuestra región hay esos productos, una leche con maicena, leche con sémola. No hay que obligar a los niños a comer un alimento. La idea es que el niño en forma armónica vaya incorporando los alimentos para que no genere rechazo. No es obligación. ¿Cómo hacen los televidentes para contratarte, claro, si quieren tener una dieta más específica? ¿Hay algún número? Porque estás trabajando en cuarentena, igual, no parás. Buenísimo. No, yo sigo trabajando. De hecho, gracias a Dios, pacientes de Santiago me han contactado. No, imagínate, no los de Ovalle me contactan de afuera. ¿Y cómo hace la gente para contactarte más todavía? Me llaman, me googlean, me llaman por teléfono al 9743-14146, o me buscan por Facebook. Ojo, yo prefiero que me llamen o me manden un WhatsApp. Yo no busco actualmente el Messenger de Facebook, pero igual si es una opción, o sea, estamos dispuestos a recibir llamadas y a darles como su tratamiento. 974-314146. 9743-14146. Perfecto. Ahí, los que quieran saber más, una dieta específica, ahí la pueden contratar a Carla, que sigue trabajando sin parar. ¿Estás en cuarentena con tu hijita? ¿Cómo la estás llevando ahí? Sí, claro, con mi hija, con clases online, haciendo aseo, ordenando, como toda dueña de casa también. Claro. Bueno, Carla, te mando un abrazo, un beso enorme, gracias por el contacto. Ahí seguramente más adelante, cuando no entres, cuando no puedas pasar por el estudio, te llamo. De todas maneras, cariño para todos los que nos están escuchando. Gracias por la paciencia. Un abrazo para ti. Carla Araya, funcionista gallina. Si la quieren contratar en 974-314146, o la buscan ahí por Google, por Facebook, con ese nombre, Carla Araya con K. Excelente, buena persona, divina ella, hermosa, así que la pueden contratar para tener sus dudas y demás, que lo hace muy bien y muy profesionalmente. ¿Con qué seguimos, Héctor? Bien, estamos terminando y tenemos un contacto con la gente de Montepatria. A ver, están haciendo ahí un control, fiscalización en la ruta. El uso de majaía en la ruta, directo de Montepatria. Tenemos un video, lo ponemos para terminar. A ver, dale. Hola, vecinas y vecinos de Montepatria. Siendo las 17.46, volvemos a estar al aire a través de nuestro Facebook municipal. Este miércoles 8 de abril, decíamos, hoy día se ha iniciado el proceso de fiscalización de uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, transporte público, microbuses, taxis, colectivos, y también en el transporte pagado, que para este caso corresponde al sector agrícola. Recordemos que el transporte agrícola es un transporte pagado que puede ser fiscalizado en el marco de este proceso y de estas nuevas directrices que ha dado el Ministerio de Salud y donde se hace obligatorio el uso de mascarillas para las personas que van en estos vehículos. Recordemos que también otra de las exigencias del transporte de trabajadores agrícolas indica que los vehículos deben estar debidamente identificados con carteles que digan trabajadores agrícolas, trabajadores temporales. A esta hora está, Carabineros, decíamos, en la mañana, desde las 11 de la mañana estuvimos en un proceso de fiscalización en la aduana sanitaria, donde se instaló durante las primeras horas de la mañana, Carabineros, a hacer la primera fiscalización de las jornadas, y esta fiscalización se incrementó durante la tarde de hoy. Primero, hace un rato atrás, estábamos en la ruta D-597, que es la que conduce hacia el Valle del Río Grande, y ahora estamos en la ruta D-55 en el sector del Palqui. Estamos en el ingreso a la zona urbana del Palqui, y a esta hora se produce un altísimo flujo de vehículos de trabajadores temporeros. Precisamente son estos vehículos los que Carabineros está fiscalizando a esta hora. Advertimos que hay harta conciencia respecto de haber iniciado el uso de esta mascarilla a partir de hoy, y las personas cumplen con esta indicación. Particularmente, en el día de hoy, Carabineros entrega instrucciones, se habla con los trabajadores, son los propios trabajadores que están siendo transportados, y advertimos también cómo los vehículos particulares, las camionetas, los autos, las familias que se trasladan también usan esta mascarilla. Recordemos también que se puede usar distintos tipos de mascarillas, se pueden usar bandanas, se pueden usar poleras, se pueden usar bufandas, incluso hay, dependiendo del tipo de género, en la calidad de retención de partículas que tiene cada una de las mascarillas, no es obligatorio utilizar mascarillas que se vendan en el mercado. Y, bueno, en virtud de la falta de este tipo de elementos, la gente, las empresas incluso han ido tomando decisiones respecto de qué forma o qué tipo de mascarillas se pueden usar. Vemos que Carabineros acá, ya a esta altura, ha realizado la fiscalización de más de 20 vehículos, entre vehículos de temporada, locomoción colectiva pública, micros, pequeños minibuses, y advertimos, insistimos mayoritariamente, el uso que la gente ya está haciendo de estos elementos. Lo que da cuenta, en alguna medida, de los niveles de conciencia que la comunidad ya adopta, en virtud de esta emergencia sanitaria, de esta situación que afecta a nuestro país a causa del coronavirus, y que particularmente en la comuna de Montepatria, advertimos que la gente se ha tomado en serio este proceso. Vamos a, precisamente... Bien, ahí la gente del departamento de prensa de Montepatria, y... Bien, Manuel Delgado nos manda un saludo, dice, bien, los chilenos nos gusta que nos tratan a palos, dice, hijos de rigor, los chilenos, estamos en una situación complicada, dice nuestro televidente Manuel Delgado, parece que la gente quiere que estemos igual que los países europeos, donde los médicos tienen que decidir, nos dice nuestro oyente Manuel Delgado, nuestro televidente, a quién dejar morir, y cuando lleguemos a esa parte, muchos van a pedir toque de queda, y va a ser muy tarde. Nuestro televidente Manuel Delgado se expresaba ahí en su mensaje, gracias por la sintonía, bueno, a la gente de Montepatria, a la gente de prensa que están en terreno trabajando ahí en la ruta, con todo lo que es el tema de la protección, con mascarillas ahora obligatorias, y ahí dice un televidente por ahí que debería ser para todo el mundo. Coincido, creo que a esta altura tenemos que estar poniéndole las pilas todos, a los poetiveros, taxistas, los choferes de buses, empleados municipales que hacen turnos éticos y demás, deberían tener todos la mascarilla puesta, y voy a decir dos cosas. Primero, como siempre digo, está la red de apoyo humano, con mascarillas, por supuesto, y guantes, no es 547, es el teléfono para comunicarse, si quieren ser asistidos, si necesitan ayuda, o si quieren ayudar, también pueden hacerlo aquí, el 68547, es el teléfono para contactarse con los humanistas, que están haciendo este proyecto, que es muy, muy interesante, la red de apoyo humano, y también agradecer al restaurante El Muelle, nuestro amigo Mario Zambra, en la calle El Tanque 298, que está haciendo delivery, ahí pueden llamarlos al 532-63-0682, 532-63-0682, y ahí se contactan para comer en su casa, como tienen que ser los mejores mariscos y pescaderías de la ciudad. Bien, ¿algo más? ¿Nos vamos? Bien, mañana estamos de vuelta con un programa espectacular, como fue el de hoy, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por la paciencia, por los mensajes, hasta mañana, cuídense, cuídennos, cuidémonos. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!